Después de ocho meses de hacerse el vago y tener problemas con las traducciones, regresa, ferra, no, este, hola que tal, como están, youtuber, y estamos en, oh pues, en Disney Heroes Battle Mode, en esta ocasión, vamos a continuar, después de varios meses, con la campaña de amistad de puntada, digo, de Stitch, ahora con traje y toda la cosa, no dejamos a nadie atrás, y también, este, le he mejorado un poco el nivel, le he mejorado aquí estas cosas, esto no, ¿cuántos puntos? Tengo dos, ahí está, ajá, este, y voy a continuar con la campaña de amistad de El Sombrerero Loco, del Sombrerero Loco, este, recordando, está en inglés, maldita sea, está en inglés, vamos a, A pesar de que lo reporto, no, no hacen caso, así que pues, así nos vamos a quedar, este, la cosa, es de que voy a usar a mi amigo traductor, así que vamos a darle, esta vez, viene más cargado mi traductor, porque la tecnología ha avanzado después de ocho meses, así que vamos a darle, bien, este, episodio 3, carrera de suministros, vamos. Dice, a ver, vamos a ver, que dice ahora, dice, el Sombrerero Loco y Stitch comienzan, y, ajá, dice, el Sombrerero Loco y Stitch comienzan a enumerar los artículos que necesitarán para una fiesta de cumpleaños, bien, esta vez, esta campaña de amistad ocupa a, el pato Darkwing, así que vamos a darle, si es que quiere comenzar. Primero necesitarán una mesa y sillas para sentarse y comer, y también un trombón, no puedes tener una fiesta sin un trombón, después de todo. ¡No, el pato! Dice, dice, segundo, necesitarán té para beber, montones y montones de té, el Sombrerero Loco es muy insistente en este punto. ¿Por qué será? Tercero, necesitarán un pastel de cumpleaños, el mejor pastel que pueden encontrar, o que puedan encontrar, me imagino. Dice, 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 finalmente deberán invitar a sus amigos a la fiesta, ah, y un par de trombones más, por si acaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Eso es todo! ¡Vaya, vaya! ¡Qué lista más completa! Ahora debemos conseguir las producciones. ¡Pero Stitch no tiene dinero! Puede que no tengamos dinero, pero sí tenemos miel. Supongo que aceptan esa moneda aquí, ¿no? ¡Tal vez! Ok, episodio 4, conversación informal. Así que, este... Vamos a ver... Un saludín para Luis Contreras, para Jesús Luna Mendoza, para Lugnug Decepticon de Megatron. Ese nombre está chido. Eh... Ahora... Ahora, ahora, a Lora... Dice... Primero, el sombrero loco y Stitch buscan un asiento adecuado. Necesitarán una mesa grande y sillas resistentes. Ahora tenemos a Eva, otro personaje que no tengo mejorado, pero menos lo tengo a 6 estrellas. Dice... Dice... Stitch conoce un lugar donde pueden encontrar todo tipo de muebles, y ni siquiera tendrán que cargar ninguno. Bien... Si les está gustando... Eh... Por favor... Dejen un like y suscríbanse. Ahora dice... Dice, dice, dice... Ah... Stitch lleva al sombrero loco al castillo de la bestia. La decoración recuerda al sombrero loco del país de las maravillas. Ok... Siente la nostalgia. El sombrero loco loco est El sombrero loco no ha traído ha negado a alguien al castillo, y es el good toby del barco deal entre ellos los besitos por el pass ya que no, pero a Solardeان la nieIA. Vaya, subieron de nivel, que bueno Poco después, la bestia se horroriza al descubrir que su comedor está vacío Justo cuando Bella llega a cenar Watchen ese spoiler de que viene Bella ¿Oyes rugidos, Stitch? Estoy seguro de que oigo ceroces rugidos a lo lejos Quizás sea la barriga de Stitch Por supuesto, qué tonto fui, debes tomar un poco de té El estómago te suena como una bestia enfadada Jajajaja, hasta como que se me hace un centillo español, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ehh, what? What, what, what? Episodio 5, fiesta de té recluida Bien Dice Luego el sombrero loco insiste que encuentren mucho té Stitch huele el aliento del sombrero loco y comienza a rastrear el olor ¡Guácala! ¡Uchi guácala! Jajaja ¡Ah, caray! Este Olaf Que bueno que está Olaf Ya que es de los más fuertes que tengo En estos momentos Y C Stitch huele té a distancia en el puerto de la ciudad Los dos cruzan la ciudad El olor se hace más fuerte cada segundo Oh no ¿Qué vamos a hacer? Me he quedado sin energía Pues tengo 208 Ya que pues no lo uso Desde que este Todo está en inglés Así que pues Me Hay una goleta inglesa del siglo XVII en medio del puerto Stitch y el sombrero loco se escabullen a bordo La bodega está llena de té Bien Así que van a robar té Easy peasy Ahora dice Tiran barriles de hojas de té Por la borda En un bote de espera Luego lo llevan de regreso a tierra firme Ah bueno Que hay algo interesante Dice John Smith se despierta Y se horroriza al descubrir Que falta la mayor parte de su té John Smith Si no me equivoco Es el enemigo De Jack Sparrow En Piratas del Caribe Ja ja Stitch encuentra mucho té Claro que lo hiciste amigo mío Y solo Ah perdón Ja 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 Claro que lo hiciste amigo mío Y solo concentrarte allí en el puerto Pues es una pena dejar el té sin amar ni infusionar Ahora nos falta conseguir el pastel Pastel de coco y café Pero que cosa estoy diciendo John Smith es el novio De Pocahontas Este Lo voy a poner la foto de A ver señor Fer del futuro editor Por favor ponga un John Smith en la pantalla Aquí 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 Porfa Ahí Así que puede ser que sea un personaje Que esté planeado Puede ser Qué interesante Qué interesante Se llama Episodio 6 Abandono del deber Los dos buscan el mejor pastel de la ciudad Los habitantes de la ciudad aman sus dulces Por lo que hay mucho para elegir Ok Ok Dice El sombrero loco y Stitch Le preguntan a Vanellope Dónde está el mejor pastel de la ciudad Ella les dice que a Chef Remy O a Chef Remy Chef Remy Chef Remy ¿Por qué dice Chef Remy? No sé Chef Remy ¿Sabes por qué dice Chef Remy? Si les está gustando recuerden Dejen un like y suscríbanse Por favor Los dos entran a Remy Por una puerta de servicio El sombrero loco inmediatamente espía Una bandeja de postres Ya preparada con pasteles Tartas y Pais El traductor no decía Casi dice Pais Qué bueno que lo noté Qué feo está esa águila Toma Qué feo Stitch roda los postres Justo antes de que Linguini Llegue a recogerlos Una cosa es de que Al momento de estar haciendo Este video Ya está agregado al juego Linguini Así que si hubiera sido Hecho hace ocho meses Ahorita estaría diciendo Oh my god Están anunciando a Remy Y a Linguini Ojo Ojo Las flemas Bueno Prosigamos Y dice Remy se horroriza Al descubrir Que el restaurante Está lleno de críticas Y todos ¿Qué? Sí Dice eso Remy se horroriza Al descubrir Que el restaurante Está lleno de críticas Y todos Perdieron el postre Ah Ya O sea que En resumen Se horroriza De que le están diciendo De que no tienen Postres En Venta O En el mostrador Me imagino Cuando ellos Estaban seguros De que sí tenían Caracoles Cállate Caracoles ¿Dónde? Ah Perdón ¿Dónde? No ¿Cómo es? ¿Dónde? Stitch No me caracoles Lo de los caracoles Era solo el sentido Figurado Estimado amigo Olvidamos Los temtem Pies de sándwiches Está bien Los pies Los pies No son buenos En sándwich Muy crocantes Supongo que eso Tendría sentido A ver Aquí Yo creo que voy a hacer Una pequeña pausa Voy a fail Pum Ahora sí Ok Después de esos breves comerciales Ahora sí Dice Dice El sombrero loco Enyesa cada pared Edificio y persona Con carteles Para la fiesta De cumpleaños De Stitch Más tarde Ese día Episodio 7 Hora de festejar Esa noche Una gran multitud Se reúne En el parque Compuesta por viejos Y nuevos amigos Todos están listos Para disfrutar De una fiesta Mientras no pongan Reggaetón Todo bien Stitch se enojaba mucho Tú te enojas Solo cuando se acaba De pequeño Ok Cuando llega Stitch Todos lo animan Y le desean Un feliz cumpleaños Stitch no sabe Qué decir Ok Ahora dice Pronto El té fluye Se comen pasteles Y no hay asiento vacío En la mesa Stitch le agradece A su amigo El sombrero loco Por organizar Una fiesta Muy buena Para él Feliz no cumpleaños A ti Stitch Gracias Una familia De los amigos Pueden ser chiquitos Y rotos Pero son buenos Si si Muy buenos Siempre descubro Que las mejores Teotras Tienen una O dos grietas Traje de correr De repente Un rugido terrible Truena a través Del parque La bestia Ha venido A reclamar Sus muebles No vamos a tener De jefe final A la bestia No Ahora dice Luego Con la armadura Reluciente John Smith Y una comitiva De soldados Parecen recuperar Su café Digo Su té Ahora dice Casi al mismo tiempo Un furioso Remy Y una ola De ratas Pululan Listos Para reclamar Sus pasteles Pululan Ahora dice Stitch Ofrece a las Partes Perjudicadas Pastel de coco Y café Ah Así que si Tenía aquí algo Que ver El café Y final Realmente Dice Stitch Y el sombrero Loco Corren Hacia la noche Riendo Mientras la fiesta De cumpleaños Se derrumba En el caos Detrás De ellos Es de pocos Modales Están enojados En una fiesta De no cumpleaños Si No me invitaron Si Que desconsiderado Ja 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 Oh Nos están alcanzando Rápido Stitch Feliz no cumpleaños A Stitch Ok Y con eso Por fin Después de meses He completado La campaña De amigos Dice Altamente Un poderosísimo Bengarú Bengarú 2020 Castillo Castillo Tukodi Para Pedro Tony Ángel Chávez Vera Fran González Pat Mac XD XD Ah no XD 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 No se me olvida Kim Kim Miraculair Universe Y para Para Quien más Quien más Se apunta Flow Pro Pro Así que Listo Nos vemos a la próxima Bye 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 Chau